Me coloco ante el bolígrafo en estado de trance Muevo mis fichas y lanzo mi sistemático Aváltelo, no habrá quien nos generó No habrá quien nos calle No habrá quien nos calen y callen Porque esto está lleno de buenos conceptos Éticos, menódicos, estéticos, técnicos Espectaculares como juegos filotécnicos Ha llegado el fruto, callenlo el macuto Viene de este vino, monta a nuestra nuevos trucos Sigue creando adictos cual bazuco loco Todo lo que toco se convierte en dolor Todo lo que toco cambia de color Siempre que yo paso, tú hueles mi olor Tú lo encienda a luz, no lo busques más, no hay otro Aunque a un micro libre suban tres o cuatro status No es problema, esto sube mi status Algunos no me escuchan porque ha habido problemas, peleas Malentendidos y algunas que otras jaleas Pero a quien le importa lo que unen Si se fuma, folla o caga Dime a quien le importa lo que con mi vida yo haga Tu paga, amaga la jugada, compra tu entrada De cuidado con las puñaladas Dadas por dagas que hayas localas Te dejan en bragas Mira mi rap y te olvida mi vida privada Una vez más, a tu es el que actúa El público puntúa, en la lúa Nos cagaremos en tu mugua Cuando te enteres de que el salto ha muerto De tu cita me reviente tu equipo Escuchándome, creo escuela Dejo secuela Soy tan inmortal que hace ya mucho Me fui a tu abuela Y nació tu madre, la bastarda Sevilla y Zaragoza ardan La K y la Z, los sensis que petan Nunca llegan tarde Pero tardan Fardan, que ardan En el infierno los que tanto hablan Me parto el coco y compongo para los gringos Me bringo y con mi pezor te ringo Yo marco el ritmo como el beat del Ringo Y quiero que sepas que cuando escribes Tu lo harás en líneas Pero yo lo hago en bingos Auténticos B-Boys de lunes a domingo Ha llegado, ha venido desde el parque Y ahora está a tu lado Se ha plantado en el escenario Viene pisando su verde Tendrá suerte de que este no te encuentre Llega el odio y viene Del odio una expresiva Y tiene más impienso en su interior Que la ballera de Villa Arriba Mira y dime si es mentira Que cuido de mi gente como una madre de sus hijas Y cállate porque alguien a mi lado Viene y te escacha This is Casey O' Te mando para la puta Oye mi límite es el cielo Tu estilo está en el suelo Yo sonrío, estoy de pie En las tradas hay pañuelos Desjupis arañándome La puerta del hotel Quieren cóctel Yo solo tengo miel Solo tienes miel Bienvenido a tu aventura clandestina Algo cotidado como putas parisinas En un boulevard Solo compitiendo con MC Que no habrá cases En el planeta como O Es mi show para el flow Como un rima Marilyn Monroe Sabes el secreto de mi rima Del único rapero que hablas mierdas de Joaquín Sabina Tú ves que soy un especialista No soy una estrella Solo cuando me cableo agarro por el cuello a una botella Van a las penas, borracheras son buenas Tú no verás caballo por el prado de mis venas Me limito a criticar tu sociedad Sin piedad Cazo el micro y lo remato con Profesionalidad y buen gusto Nací en el 80 pero asusto Los críticos más duros me llaman César Augusto Soy dueño de literaturas vírgenes Miles de poetas ven con lupa mis orígenes Y quién es el que viene de allí Que Zaragoza, la pota es que vi una gran página Sí, os dijeron El rap es un crimen Ignorantes Imaginan si naber o widow antes Desconocieron, desconocen, desconocerán Hablo de prensa No tengo miedo al que dirán Si disfrutarais de mi vuestra Podríais asustaros como niñas Cuando viene su primera regla Cuando os hagáis a la costumbre Os cansaréis de ver a Casey Lowe y sus colegas en la cumbre En el J-arro del puto rap guarro Tan solo bragueteras potentes rellenas de sarro Tengo la K, tengo la A, la S y la E Desde la J hasta Pino Montano Llegué Estoy buscando a una chica 007 Me ves en la boca Me acaricia el paquete Que no me diga te quiero Que soy Dishar y Tirar Sabed Como Espartaco Santoni de fiesta en fiesta Siempre rodeado de mujeres hermosas Es el FDK Novato Métete en tus cosas Que yo con Satu No, yo con Javier Competición no hay Nos encargamos de su ayer Y aquel fenómeno Si es bajo mínimos Oídos estopajeros El ritmo se me abre de piernas Niño Por eso habláis en las calles Lo único que quiero Es comerle el coño a tu madre Hijo de puta Voy en zona bruta ¿Por qué a Cualquier vivo Y Javier electrocuta? ¿Por qué? Porque tiene la energía del sol Y como un viejo rockero O en el rap Es mito Gracias a Dios Por el hip hop Y a Satu Por meterme caña Estilo inigualable en España Da igual No tengo nada en los bolsillos Quequillo Pásate ya al estribillo Y es que si la una 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 Abre los oídos, porque te toca oír ¡Pua! ¡Pua!